La Posada Bella está a solo 15 minutos a pie de San y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y ofrece alojamiento independiente en Lima. Además, consta de conexión wifi gratuita. Los apartamentos tienen baño privado con artículos de aseo gratuitos y secador de pelo, televisión portable y cocina totalmente equipada. Algunos cuentan con zona de estar. La Posada Bella alberga un jardín y una terraza. El Centro Comercial Arcomar está a 6,5 kilómetros y el Museo de la Santa Inquisición se encuentra a 9,3 kilómetros. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se sitúa a 18 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.